Clara Brugada de la coalición Morena PT Partido Verde, seguimos haciendo historia, lo hará a las cuatro en el Zócalo de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Clara Brugada está en la línea y se lo agradezco mucho. ¿Cómo está, Clara? Buenos días. Hola, Fucena, buen día aquí para servirles. Me da mucho gusto saludarle, Clara. Pues a ver, a las cuatro de la tarde arrancan en el Zócalo de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum y la mayoría de los candidatos, supongo, de Morena, candidata. Así es, así es, Fucena. Nosotros convocamos a la ciudadanía esta tarde, a las cuatro de la tarde en el Zócalo, para arrancar nuestra campaña. Nosotros lanzamos nuestra campaña a plena luz del día. Les dejamos la oscuridad de la noche y la corrupción a los otros que durante años gobernaron a nivel federal y solo nos dejaron un pasado de violencia, de deterioro en todos los ámbitos de corrupción. Así que estamos listos, listas. Estoy lista y preparada para recorrer las calles de esta gran ciudad, para ofrecer las propuestas que logren que se profundice, que se siga transformando la ciudad de México. Queremos una ciudad que se amplíen sus derechos y sus libertades. Yo estoy muy contenta porque vamos bien en las encuestas. Tenemos una ventaja de dos dígitos. ¿Cómo arranca según sus números, Clara? ¿Perdón? ¿Cómo arranca según sus números? Arrancamos. Mira, en esta semana salió una encuesta publicada en El País, donde nos da 16 puntos de ventaja, y después salió publicado en Crónica, otra encuesta que nos da 18 puntos de ventaja. Entonces, consideramos que tenemos una buena ventaja para arrancar la campaña. Entonces, esto nos ayuda mucho. Queremos que los principales temas de la ciudad, de la población, como es la seguridad, puedan continuarse, profundizarse. Queremos una ciudad segura, implacable, contra el crimen, con cero corrupción. Queremos hacer de esta ciudad la más videovigilada de toda América, rebasando incluso a Nueva York. Mira, Azucena, en el 2018 solo habían 15 mil videocámaras en la ciudad. Hoy tenemos 75 mil videocámaras y vamos a duplicarlas en esta ciudad. Y también una de las grandes demandas de la población es tener cerca y de manera muy contundente a la policía. Así que vamos a rehabilitar, vamos a echar a andar todos los módulos de policía o estaciones de policía por colonia. Y vamos a hacer que cada vez sea mejor este servicio. Muy bien. Oiga, Clara, déjeme preguntarles, Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sobre tres temas. A ver si nos da el tiempo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Ciudad de México se está empanizando, que es donde menos apoyo tiene. Y esto fue leído por muchos como aceptar que no están tan bien. ¿Usted cree que está empanizada? Déjeme usar la misma palabra que el presidente de la Ciudad de México. No, Azucena, no, no coincido con esta frase. Yo considero, pues hemos estado muy, muy de cerca con la población de la Ciudad de México. La Ciudad de México quiere que continúe la transformación. La Ciudad de México quiere que estos grandes logros que se han obtenido, tanto a nivel nacional como en esta ciudad, continúen. Ese es el sentimiento de la población. Vamos a ganar en esta ciudad y vamos a refrendar este gran trabajo democrático de libertades que hizo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Vamos a mejorar en todos los aspectos a la ciudad. Vamos a hacer del metro uno de los mejores metros del mundo. Porque mira, se empezó no a dar mantenimiento. Se transformó la peor línea, la más antigua, la línea uno. Pero ahorita justo en el día del arranque de campaña, la línea nueve. Claro, todo mundo está ahí subiéndose a patrullas, a coches. Porque se están reparando, se están modernizando, se están transformando. O sea, ¿qué queremos? Que cada año, cada línea del metro esté transformada y modernizada. Ese metro que tenemos que lograr que siga siendo la columna vertebral de esta gran ciudad. O sea, lo que queremos es transformarle al metro y dar futuro sustentable a esta ciudad. Así que vamos a trabajar en ello. Tenemos las mejores condiciones para lograrlo. También en movilidad somos la ciudad que tiene el mejor transporte y el más barato de todo el país. Y queremos seguir haciendo, y lo vamos a hacer, cuatro líneas más de cable bus en esta ciudad. Y la electromovilidad es lograr que viaje esta población sin contaminar. Esto se logró. 600 mil personas todos los días a su cena logran transportarse ya de manera sin contaminar. Así que queremos que las cosas cambien. Vamos a ganar esta gran campaña. Los ataques directos que hoy escuchamos, pues también demuestran desesperación. Aquí vamos con todo y vamos a dar muy buenos resultados. Bueno, pues su más cercano competidor, Santiago Taboada, ha sumado a su equipo, pues a varios personajes muy conocidos de la política. Pues mira, yo creo que analicemos quiénes son los que han decidido apoyar. Y pues son los mismos de siempre. O sea, no hay nada de nuevo, no hay una sorpresa. O sea, no son personalidades o especialistas que pongan en una situación de aprietos. No lo es. O sea, son sus mismos cuadros políticos. Pues casi nada nuevo en ninguna parte, ¿no? Son responsables de que este país lo hayamos encontrado hasta en 2018 en una situación tremenda, sobre todo a nivel nacional. Así que no nos dicen nada, no hay nada de atractivo, no hay gente que valga la pena preocuparse. Eso es lo que yo veo. Bueno, pues mucha suerte, suerte, gracias. Ya platicaremos. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Clara. Gracias a Clara Brugada. Muy amable.